Música Para recopar el oso En la 111 Osa Canelo Música 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 Gutiérrez, traía para los chupes en Escudero. Ahora viene el tamborcito en la tumbadora de Tremendo Pavo de la 92.5. Célame esa tumbadora, compadre, célame tambor. Es hijo de Humberto Pavón, desde la 92.5. Mi primo de Jefe Lavo. No para mí y Natalia. A mí me gaitan. Y en Reynosa, Ernesto Márquez. Vamos por siempre. No para el Chavita Mix. No para el Guanacosa. No para el Guanacosa. No para el Guanacosa. En la gloria y el cielo Bailemos lentos esta cumbia de mi tierra Bailemos lentos esta cumbia tropical Esa cumbia de mi tierra colombiana Esa cumbia de mi tierra colombiana Cumbia de mi tierra tropical Cuando en la noche en los munatos va a bailar Cuando en la noche en los munatos va a bailar Donde me la dice como esa guardia Esa cumbia la bala negro cremente Cumbia de mi tierra colombiana Bailemos lentos esta cumbia de mi tierra colombiana Aarón Hernández En Monterrey Y el Adrián y la Jessy de la U Como para el gallo Como para Miguelito Y el Walter Galaviz A ver Rosa fuerte el aplauso para el tremendo pavo De la 92.5 Que se abriendo a las tumbadoras Donde se abriendo a las tumbadoras Donde se abriendo a las tumbadoras